Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer brigadeiros o trufos de chocolate. Esta es una opción que puedes utilizar para una mesa dulce. Lea el versículo, te lo dejo casi al final de este video. Espero te guste esta receta y vamos a comenzar. En una olla que sea de fondo grueso, colocamos la leche condensada junto con el cacao amargo. Mezclamos muy bien con una cuchara de palo. Y llevamos a fuego medio. Los brigadeiros se trabajan en constante movimiento. Hay que utilizar una olla de fondo grueso, ya que luego se nos puede quemar. Una vez que se vea espesa, o sea, como que la mezcla se empiece a recoger, esté más densa, si ves a lo que volteó la olla, la mezcla cae, se desprende de la olla. Ahí es cuando agregamos la cucharada de mantequilla. Continuamos removiendo. Una vez que la mantequilla haya absorbido, agregamos las nueces picadas y continuamos removiendo. Removemos unos 5 minutos más para que las nueces suelten su aceite y los brigadeiros queden mucho más ricos. Si ves, la mezcla se despega de la olla y está mucho más recogida, entonces apagamos. Este es el punto que debe tener este dulce, ya que si dejas la masa muy floja, estando al ambiente, por mucho tiempo se derrite. En cambio, en este punto, al ambiente dura perfecto. Una vez lista, la puedes trasladar a otro bowl, pero yo la voy a trabajar en la misma olla. Esperas a que se entibie un poco, ya que está muy caliente y esto quema, pero tampoco dejes que se enfríe demasiado porque se pone dura. Y comenzamos a formar las bolitas. Esto depende del tamaño que tú deseas. Yo voy a hacer los brigadeiros utilizando la medida de una cucharita cafetera. Como aún están un poco calientes, la paso de una cuchara a otra para que se enfríe. Así continuamos haciendo todas las bolitas y pasamos por grajeas de chocolate. Si se llega a enfriar y se pone dura, puedes llevar la olla por unos segundos a fuego bien bajito y la masa se despega fácilmente. Una vez listas, las conservas en el refrigerador y se van a poner mucho más duritas. Y ahora sí, a comer. Aquí en la cajita de descripción te dejo los ingredientes de esta receta y también todas mis redes sociales. Te invito a seguirme. Si te gustó esta receta, no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y de aplastar la campanita y también de compartir. Gracias, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!